Amigos de la noche, hoy estamos aquí en el stand de Veracruz. El señor gobernador, el doctor Javier Duarte, vino a invitar para que se lleve la sede a Veracruz en el 2015. Señor gobernador, muy agradable su presentación. Toda la gente en aplausos porque los motivó mucho. Muchas gracias. Bueno, para mí es motivo de una gran emoción, de mucho entusiasmo. Soy orgullosamente hijo de familia ganadera. Nací en el seno de la Confederación Nacional Ganadera. Mi padre fallece siendo secretario de la Confederación Nacional Ganadera en funciones. Y bueno, he vivido asambleas nacionales, he estado en diferentes ferias, eventos ganaderos desde que tengo uso de razón. Para lo cual, el venir hoy como gobernador del estado y venir a invitar y a solicitar que podamos ser sede el próximo año de la Asamblea Nacional es un motivo de emoción. Y yo agradezco a todo el Gremio Ganadero Nacional el voto de confianza y el apoyo que le da a las tres uniones ganaderas del estado. El poder ser sus anfitriones en Veracruz. Vamos a saber ser buenos anfitriones y vamos a poder organizar una gran asamblea nacional, estoy seguro. Con el objetivo fundamental de consolidar al Gremio Ganadero, de poder ser elegidos para el pleno desarrollo. Tenemos retos muy importantes como sector pecuario que podemos alcanzar en la medida que estemos unidos y que podamos generar las mejores condiciones. En este momento tenemos el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto que ha apostado por el campo. Y el apoyo firme y decidido de gobernadores como Miguel Alonso aquí en Zacatecas y de un servidor en Veracruz. Así que estoy seguro que va a ser una gran asamblea nacional en Veracruz el próximo año. Nos vamos al estado más ganadero de México. Allá los vamos a recibir con mucho gusto. Gracias señor gobernador. La pasión por Veracruz próximamente. Gracias señor gobernador.